¿Qué es la literatura? Yo pienso que la literatura se le hace expresar cualquier cosa que se considere necesaria. ¿Cualquier cosa que se le considera necesaria? Se le considera necesaria. Vale. Pero fíjese, se puede expresar por muchos medios. ¿Cuál es el medio por el que se expresa la literatura? ¿Cuál es el medio que utiliza el que hace literatura? ¿Perdón? ¿Escrito? Sí, el escrito. El escrito, el oral, también en literatura oral. Pero la sustancia de la que se compone la literatura, ¿cuál es? Si nosotros dijésemos que la pintura se compone de colores, ¿no? Si no hay colores, no hay pintura. Vale. Entonces, ¿y la música se compone de sonidos, no? ¿De qué se compone la literatura? De palabras. Es decir, que la literatura se compone de palabras. Vale. ¿Quién ha mencionado en su definición la palabra arte? A ver. Lea usted. A ver cómo le ha quedado la definición. La literatura es un arte que sirve para expresar sentimientos. Está muy bien. La literatura es un arte que sirve para expresar sentimientos. Es correcto. Eso es lo que es la literatura. La literatura es un arte. Vale. Ahora faltaría por ver si alguien es capaz de definir lo que es un arte. ¿Qué es un arte? Que es lo que cuando nosotros decimos arte, se suele decir en dos acepciones. Está la acepción de, por ejemplo, decimos un mecánico, por ejemplo. Es un artista. Porque maneja el arte de su oficio. Y de ahí viene también la palabra artesano. Pero ahora nos estamos refiriendo a la persona que realiza con cualquier, perdón, con habilidad, cualquier actividad. Que decimos que es un artista o el arte de hacer no sé qué. ¿No han oído esa expresión? El arte, vale. Ahora estamos refiriendo a lo que es el arte con mayúsculas. ¿Qué es el arte? Además de la literatura, ¿qué otras artes conocen? La pintura, la música. Vale, pues, ¿qué es el arte? Como ha dicho bien Guillermo, es un medio de transmisión de ideas y sentimientos. Pero nosotros podemos transmitir ideas y sentimientos sin que sea arte. Podemos decirle a alguien, te quiero. Le estamos transmitiendo un sentimiento y no es arte. ¿Verdad? Vale. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al arte? Que el mensaje, el mensaje artístico sigue unas pautas estéticas. Es decir, tiene una forma, tiene una forma de construirse que es bella, que los seres humanos consideramos bella. Que nos resulta atractiva. Porque despierta nuestras emociones y llegan a nuestras emociones, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. De manera que eso nos hace sentir algo. La mayor parte de la gente, de los seres humanos, cuando oye música que le gusta, siente algo. Siente un placer al escucharla. Si no, ni existirían los músicos, ni venderían discos, ni nada. Porque no gastaríamos dinero en eso. ¿A quién de aquí le gusta la música? A todos. A todos los seres humanos le gusta la música. Porque sentimos un placer al escuchar música. Y ese placer, eso es lo que es el goce estético. Es decir, el arte provoca un goce estético. ¿El mismo arte provoca el mismo goce estético a todas las personas? No. Hay personas a lo mejor a las que le guste. Ustedes cuando hacen una canción que se llama Despacito, ¿A quién le gusta? Uno. Dos. A mí también me gusta. Tres. Vale. ¿A quién no le gusta? Pues a muchos no les gusta. Vale. ¿A usted por qué le gusta? Pedro. Perdón, Pablo. ¿Qué está bien? La melodía. Ah, el ritmo. El ritmo es uno de los componentes de la música. La melodía, el ritmo, los sonidos, conforman un ritmo, una melodía, que hace que no le guste o no le guste. Vale. ¿A alguien que no le guste, por qué no le gusta? A ver. ¿Usted? Pablo. He escuchado mucho. Entonces lo metes en la cabeza y la odio. Vale. Pero eso quiere decir que al principio le gustaba. Y luego pasó a odiarla o directamente la odió desde el principio. Claro, después la odiaba. Vale. O sea, que hubo un fenómeno, digamos, bipolar. Se fue primero a un lado, ¿no? Pues hubo un péndulo. Le gustaba mucho y luego pasó a que no le gustaba. Bien. Lo que quiero decir con esto es que eso es algo individual. Que el goce estético es individual. Cuando hay una persona que consigue generar ese placer en miles, millones de personas, pues consigue el éxito. Esta canción de Despacito ha debido de conseguir un gran éxito porque creo que es la emisión del YouTube que más reproducciones ha tenido en la historia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ha habido muchísimas personas en el planeta, ¿no? En la Tierra, que les ha gustado y la han puesto. No creo que sea porque les disgusta. La pondrán porque les gusta. Mi hija pequeña estaba todo el día allí, pim, pam, pim, pam, venga, oírla. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mucha gente le gustaba. Vale. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Que eso es el placer estético. ¿A todos nos tiene que gustar la literatura? Pues no. De hecho, hay mucha gente a la que no le gusta. ¿A todos nos tiene que gustar la danza? Que es otro medio por el que también se transmiten ideas y sentimientos buscando ese goce estético. Pues no. De hecho, antes de entrar en este día, por acabar la otra. El goce estético es una cosa, o el placer artístico lo busca el creador. Pero no tiene por qué conseguirlo. Es como un chiste. La persona que cuenta un chiste intenta que los que estamos oyéndolo nos riamos. Ese es el objetivo de un chiste. Pero muchas veces no se consigue. Porque el chiste nos parezca malo, porque nos parezca inoportuno, impertinente o por lo que sea, no nos hace gracia el chiste. ¿Vale? Porque el tema del que trata el chiste no nos parece que sea una cosa de la que reírse. ¿Verdad? Entonces, ¿eso quiere decir que eso no es un chiste? No. Quiere decir que a nosotros no nos ha hecho gracia. Es decir, en cuanto haya esa intención, ya pasa a formar la categoría de arte. Podremos decir que es un arte malo. Que es un arte negativo. Que las ideas que transmite ese arte no nos gustan. Pero ya es arte. Porque hay una intención, por parte del que lo ha hecho, de generar ese placer estético. ¿Vale? Ahora, la siguiente cuestión que nosotros vemos es, por un lado, la búsqueda del placer estético. Por otro lado, ¿cómo se consigue ese placer estético? Porque dentro de nuestro interior hay una serie de mecanismos que hacen que nosotros sintamos algo. ¿Vale? Cuando nosotros sentimos algo, el producto artístico ha logrado su objetivo. ¿De acuerdo? Todas las artes no nos tienen por qué gustar. ¿A quién no le gusta la literatura? ¿A quién no le gusta la literatura? Porque yo, por ejemplo, de la danza yo no entiendo nada. Yo voy a una competición, o sea, una competición, perdón. Yo voy a una actuación de danza y es que no sé enjuiciarla porque es que no tengo elementos de juicio. Ha sido una cosa que nunca me ha llamado la atención y no entiendo. ¿Vale? Entonces, ¿a quién sí le gusta la literatura? Una persona. Fíjense, estamos en una clase de humanidades y solo hay una persona a la que le gusta la literatura. Eso en realidad es terrible. Porque yo creo que algunos de ustedes tendrían que pensar qué es lo que hacen aquí. Pero el caso es que solo a uno dice que le gusta la literatura. De ahí colijo que a todos los demás no le gusta. ¿Vale? ¿Quién puede decir de aquí un libro que sí le haya gustado? Aunque la literatura en general no le guste. Porque yo cuando voy muchas veces a las reuniones y yo a igual a compañeros de institutos y tal y cual, dicen, no, este libro lo ponemos porque a los alumnos les gusta mucho. ¿A quién le hago? A ver, Guillermo. Sí, sí. La caída de los gigantes. ¿La caída de? De los gigantes. De los gigantes. ¿Ese le gustó? Sí. Vale. Bueno, pues ya tenemos un libro que le ha gustado. ¿Y por qué le gustó? No sé, porque los libros esos de historia y todo eso me gustan. Vale, pero es un libro de literatura, no de historia. O sea, persigue que usted se emocione leyéndolo o lo que cuenta es una cosa que es histórica de verdad. Ah, entonces no es un libro de literatura. Es un libro de historia. Hay gente que le gusta leer y no le gusta leer literatura. Le gusta leer historia. Le gusta leer ensayo. Le gusta leer tratados de lo que sea. Pero le gusta leer la vida de fulanito. Pero eso no es literatura. Literatura hay que buscar un goce estético. Vale. ¿Quién puede decir alguna vez que haya sentido con un libro de literatura ese placer estético? Porque usted dice que le gusta la literatura, ¿será porque ha sentido ese placer? Sí. ¿En qué obra? ¿Con qué obra? ¿El guardián entre el centeno? El guardián entre el centeno. Vale. ¿Y qué es lo que le gusta de esa obra? Eso es lo que llamaríamos una novela de aprendizaje. ¿Por qué? Porque trata de un personaje que es adolescente, en ocasiones es un niño, que sufre un proceso interno de choque contra la realidad que le hace madurar. Por ejemplo, el lazarillo de Tormes, que el año pasado vería, es una novela de aprendizaje. Es un niño, que sufre un choque contra la realidad y madura. Cambia su manera de ser. ¿De acuerdo? ¿Por qué le gustó el guardián entre el centeno? No sé, porque he tratado muy bien el tema de cuando un niño, o sea, cuando se pasa de el mundo de los niños al mundo adulto. Que efectivamente ese es el objetivo del autor. Lo que me entiende es reflejar los sentimientos que eso genera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ¿entienden lo que es...? Sí, Pablo. Yo creo que nosotros no hemos leído un paciente, para decir si lo postre o lo postre. Vale, es posible. Y es posible que nosotros, quiero decir, que nosotros los profesores tengamos que buscar obras que puedan conectar con la sensibilidad del que las escucha. Yo, por ejemplo, digo muchas veces, yo hablo con compañeros, que yo creo que hay lecturas que se ponen a los alumnos en tercero de eso, por ejemplo, que en mi opinión son inadecuadas. Por ejemplo, este poema, el poema que nosotros hemos visto, Garcilaso, Garcilaso es muy difícil que un alumno que tiene trece años pueda comprenderlo, porque ¿a quién puede comprender que un ser humano, o sea, nos cuesta el trabajo entenderlo hoy? ¿Quién de aquí haría lo de Garcilaso? Cogería, conocería a una mujer, se dedicaría a hacerle poemas mientras está casado con otra, y esta mujer prácticamente ni la vuelve a ver. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso es muy difícil de entender. Eso era comprensible en el siglo XVI, pero hoy cualquier persona, nosotros lo leemos y decimos, yo no lo haría. ¿Entienden? Yo no lo haría. Entonces, como yo no lo haría, no puedo entender eso. A veces a los alumnos se les hace leer, por ejemplo, elegías. Las elegías, que son poemas a la muerte de alguien, las puede comprender a quien se le ha muerto realmente alguien. Entonces, esa persona sí puede entender el sentimiento, porque lo ha vivido, y puede comparar, compartir con la persona que está escribiendo ese sentimiento, y además puede compararlo, porque a cada uno de nosotros la muerte de un ser querido nos afecta de una manera diferente. Pero la mayor parte de la gente, de los alumnos, cuando tienen 13 años, no se les ha muerto a nadie. Entonces, cuando leen una elegía, dicen, ¿esto qué será? O sea, ¿esto qué será? No. Es que no lo pueden entender. Si ya es un niño de 7 años, pues imagínense. ¿Entienden? Cuando nosotros hablamos de la guerra, o leemos pruebas sobre la guerra, nosotros, en la mayor parte de las ocasiones, no hemos vivido la guerra. Entonces, no podemos, podemos entender lo que ocurre, pero no podemos emocionarnos de igual manera que si nosotros hemos vivido eso. Hay ocasiones en que el creador es tan bueno que consigue trascender eso. Es decir, hace que con una cosa que inicialmente no hemos vivido, nosotros nos podamos identificar. Y cuando decimos eso, decimos, es que esto está muy bien hecho. Porque si el arte, cuando nosotros lo consumimos, no nos emociona, es que no ha conseguido su objetivo. Es así. Por eso yo, por ejemplo, creo que no tiene mucho sentido que se les pongan lecturas donde lo que ocurre es que ocurren cosas que puedan ser más o menos divertidas. Este libro está muy bien porque a los alumnos les gusta porque pasan muchas cosas y es muy divertido. Eso en realidad es que eso no es literatura. La literatura es que quien, por ejemplo, de aquí mete un gol a su equipo y se emociona. Fíjense. La gente dice, ¿por qué gana tanto dinero Cristiano Ronaldo? ¿Por qué gana tanto dinero? Porque hay, porque la gente llora, ríe, se junta, celebra, porque sus emociones, lo que venden son emociones. Lo que vende Cristiano Ronaldo cuando jugó en el Real Madrid y ahora en la Juventus está igual, lo que vende es emoción. Entonces eso vale muchísimo dinero. La gente está loca porque la emocionan. Ustedes y todo el mundo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces la literatura es buena, nosotros la podemos paradear cuando a nosotros es capaz de emocionarnos. No digo que leemos el libro y empecemos ya a llorar allí como si fueron, pero que nos emocione. Si no nos emociona, si no nos dice nada, es que o a nosotros no nos gusta la literatura o simplemente es que ese libro no era para mí. Habrá otro, pero ese no era. Entonces, ¿qué es la literatura? La literatura, por responder más estrictamente a la pregunta, es la transmisión de ideas, de sentimientos, por medio de palabras, buscando un placer estético. Esa es una idea importante. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Quién ha visto El Rey León? Que yo utilizo mucho El Rey León porque casi todo el mundo lo ha visto. Y es una obra de arte, porque el cine es un arte. Vale. ¿Cuál es la escena que ustedes recuerdan de El Rey León? La muerte de Mufasa. Vale. La muerte de Mufasa es el padre de Simba. Claro, yo creo que es la escena más emotiva de la película, sin lugar a dudas. Y muchos niños a lo mejor no han perdido a su padre cuando ven la película. Pero sin embargo, está tan bien construida la escena que es capaz de emocionarnos. Y cuando tenemos que recordar cuál es la escena que más nos gusta, yo esta pregunta la he hecho muchas veces y casi todos los alumnos contestan lo mismo. Bueno, ¿por qué es eso? Pues porque dentro de nuestro corazón se ha imprimido con tanta fuerza esa escena que la recordamos. Entonces, ¿cuál es la cuestión de la literatura? Que la literatura, el problema es que nosotros cuando leemos literatura tenemos que hacer un esfuerzo que en el cine no hay que hacer. Nosotros nos ponemos a ver cine y entonces estamos viendo imágenes y no tenemos que hacer nada. Cuando estamos leyendo, tenemos que hacer el esfuerzo de convertir esas palabras en imágenes mentales nuestras. Y eso es un esfuerzo. Y hay mucha gente que no lo quiere hacer. Y ya está. Es como si decimos, ¿será bonita la vista cuando subimos al pico más alto de la provincia? Pues sí, será preciosa. Pero hay gente que el esfuerzo de subir hasta ese pico es que no quiere hacerlo. Así de sencillo. ¿Entienden lo que quiero decir? No hable mientras estoy hablando yo, por favor. Porque si no al final es que la gente se distrae y queda la clase en su visión, no es usted. Vale, entonces decía que para emocionarnos con la literatura tenemos que hacer un esfuerzo. Y el que no está dispuesto a pagar ese peaje no va a poder sacar de la literatura nunca nada. Porque ese esfuerzo hay que hacerlo. Ustedes casi tanto, o sea, yo casi tanto como ustedes, ustedes mucho más, ustedes han criado yo una cultura visual. ¿Eso qué quiere decir? Que para recibir emociones artísticas no han necesitado leer. Porque ya se las daba el cine. Se las daba el cine desde que se levantaban hasta que se acostaban. El cine al fin y al cabo es un hijo de la literatura. Generamos una historia y el cine lo que ocurre es que le pone imágenes y sonidos. ¿Sí o no? Pero en el inicio hay un guión que está escrito y hay un creador literario que crea la película que luego se va a convertir en imágenes. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que el cine es hijo de la literatura. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, yo creo que esto más o menos está explicado. Ahora, la siguiente cuestión de lo que es la literatura. Entonces, a partir de lo que yo he dicho, añadan a su texto lo que consideren oportuno. Lo que tiene que aparecer. La palabra arte tiene que aparecer en su definición. La palabra palabras. Un arte que se hace con palabras. Y la tercera cuestión es la transmisión de ideas y sentimientos. Anoten. Quien no lo tenga, que lo anoten. Si es que esto se lo voy a preguntar más veces. Esto, yo les he dicho que yo repito en los ejercicios las preguntas. Esta pregunta les va a volver a aparecer. Este examen se lo van a quedar. El próximo examen que yo les ponga, léanse esto. Porque ya no van a decir, es que ya no... No, no, yo he dicho eso, lo he dicho. ¿Hay alguna duda de lo que estoy explicando? A ver, Ana. Ah, perdón. Sí, además es este, tome. Quien necesite un folio aparte, pues que coge un folio aparte y lo utilice. Vale, entonces hemos dicho que en la definición tiene que aparecer arte, palabras, placer estético, goce estético, transmisión de ideas y sentimientos. Y falta una idea más. Y es que tiene un contenido simbólico. La literatura tiene un contenido simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras, las historias, representan ideas que no se dicen explícitamente, sino que se dicen a través de símbolos. ¿De acuerdo? Que no se dicen explícitamente, sino que se dicen a través de símbolos. Cójanse este poema. En tanto que de Rosalía Azucena se muestre la color en vuestro gesto y vuestro mirar al diente honesto enciende la pasión en la refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, bla, 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 todo lo que va a decir en el poema. Bien. Si nosotros cogemos ese poema, eso en realidad, traducido al lenguaje no literario, sería... Mientras estés así de guapa, aprovechalo. ¿No? Más o menos esa es la idea. Se puede decir incluso más vulgarmente. Que te quiten lo bailado, no sé qué, ¿entiendes? Se puede decir de muchas maneras. Pero el mensaje es ese. Mientras estés así de guapa, aprovechate de eso. Porque llegará un día en que vas a ser vieja. Esa es la idea. Vale, ¿eso es literatura? No. Eso no es literatura. Porque no hay búsqueda de goce estético y porque no hay ningún contenido simbólico. Sin embargo, os digo, en tanto que de Rosalía Azucena se muestra la color en vuestro gesto, la rosa pasa a tener un contenido simbólico porque no es una rosa de verdad. La chica no tiene rosas de verdad por la cara y azucenas. ¿Entienden lo que quiero decir? Y cuando dice que el cabello es de oro, ¿su cabello es de oro de verdad? No. Está haciendo una comparación, ¿no? Está haciendo un símbolo. El oro, ¿qué es lo que simboliza? ¿Ana? ¿Usted qué cree que simboliza en el poema el oro? Lo rubio. ¿Y qué más? Porque podría haber dicho cosas que son amarillas y no son el oro. ¿Qué es el bonito de riqueza? Valioso. Ahí está. Porque el oro es símbolo de riqueza. ¿De acuerdo? Vale. ¿Han entendido lo que es la literatura ya? Bien. Pues entonces ya hemos resuelto esa cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!